Dos mujeres, un camino, dos mujeres compartiendo... ¿Alguna vez te acuerdas? Hicimos planes para casarnos. Creo que es el momento para ponerlo en práctica. Mi amor, escoge la fecha. Nos casamos cuando quieras. ¿De verdad? ¿Estás hablando en serio? Claro, claro, absolutamente. Te prometo que te voy a hacer el hombre más feliz del mundo y más feliz voy a ser tu esposa. ¡Suscríbete al canal! 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 Mi amor, escoge la fecha. Nos casamos cuando quieras. Abraza, abrázame, mi amor. Quiero irme de esta vida abrazada a ti. ¡Suscríbete al canal! 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 Que decidí que vas a ser mi pareja esta noche. Una noche donde todo puede suceder. ¿Alguna vez te acuerdas? Hicimos planes para casarnos Creo que es el momento para ponerlo en práctica Mi amor, escoge la fecha Nos casamos cuando quieras ¿De verdad? ¿Estás hablando en serio? Claro, claro, absolutamente Mi amor Dos mujeres, un camino Dos mujeres compartiendo el Dos mujeres, un camino Es el destino que ahora tiene Ah, qué rico Qué rico dormir, mi amor No, no, no Lorena No puede ser No, no, mi amor No, mi amor No, mi vida No ¡No! ¡No puede ser! ¡No! ¡Lorena! ¡Lorena! ¡No! ¡Lorena! 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 ¡Lorena!